Y a propósito de la advertencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de que finalmente aplicará la Carta Democrática de la OEA por las violaciones de la dictadura de Daniel Ortega, es evidente que el régimen está llegando al punto más alto de su aislamiento. La represión criminal de Ortega y la persecución que ha desatado contra su propio pueblo, que demanda libertad, justicia y elecciones anticipadas, ha sido condenada en América Latina, en la ONU, en Europa y en todo el mundo. El único soporte de Ortega es lo que aún queda de la Alianza Bolivariana del Alba, Venezuela, Cuba y Bolivia, pero ninguno de estos tres países puede financiar el profundo déficit económico y evitar el colapso que está provocando la crisis política en Nicaragua. Y este aislamiento no es el resultado de una conspiración internacional o de un plan injerencista, sino la consecuencia de la represión, de la matanza y la demolición total de la democracia. Como bien dijo el domingo pasado en este programa doña Susana López, una de las madres de abril, no hay dos Nicaraguas. Y lo que la OEA, la ONU y todo el mundo han visto es lo mismo que han sufrido decenas de miles de nicaragüenses como resultado de la represión y la tiranía. El relato de Ortega y Murillo sobre el supuesto golpe de Estado fracasó desde el primer día, porque pertenece únicamente al mundo de las mentiras fabricadas por una pareja de dictadores que pretenden justificar sus crímenes de lesa humanidad. Y eso lo saben perfectamente bien los empleados públicos, los sandinistas históricos, los altos funcionarios civiles y militares del régimen, los ministros, viceministros, alcaldes y magistrados, así como los oficiales de la policía y el ejército, que no están comprometidos con la corrupción y las masacres. Por ello, cuando Nicaragua se encuentra al borde del colapso económico, producto del aferramiento de Ortega al poder, la llave de salida a esta crisis la tienen los propios partidarios del Frente Sandinista, que pueden ser parte de la solución al problema nacional si se distancian de la familia Ortega-Murillo y asumen una posición ética basada en el respeto a la verdad desde sus propias creencias políticas, que deben ser respetadas en una elección libre y transparente. El pueblo autoconvocado azul y blanco ya ha puesto una enorme cuota de sacrificio y seguirá presionando por una salida pacífica, y precisamente porque esta no es una revolución armada que pretende derrocar al régimen, sino promover un cambio pacífico que debe lograrse a través de una negociación política. Ahora le toca decidir a los sandinistas si tienen un compromiso para rescatar los ideales de su partido y mantenerlo vigente, o como los liberales con Somoza en 1979, van a sacrificar su futuro por la familia Ortega-Murillo.